¿Quién sale? Berlín Sale, sale Berlín Sale, sale Berlín Sale, sale Berlín Y se lo damos en 3, 2, 1 El oponente se llama Ares Puta, que feo nombre, compadre ¿Cómo tú te vas a poner Ares? En mi barrio hay dioses con nombres similares Mano, se llama Ares, tu guarra dice amén Es que mano, solamente lo mío sale recién Yo vengo apuntando a 50 que están batallando Pero soy tan tertero que disparo al 100 Al 100 puede de que, pero nunca sorprende Porque eres un juguete y sabe de que por ende Ha venido porque este lo enciende Yo soy un dios y digo amén Porque soy hijo rebelde Aparte sabe de que solo respira Y luego no sabe que a mi punto le tira Porque esta basura respira Recuerda de que un mago sin gracias Solo es un mago de mentiras Yo loco, no te hago caso Porque la firme rapeas como un payaso Para ti mano, pa' que hacerte caso Tú eres un juguete sin nombre en la bota Yo un juguete sin brazo Mano, solamente soy como Woody Tú no lo sabes porque solo eres un teletubbie Esto es mongolo, no sabe parte de mi story Porque es un toy queriendo ser un body Entre lo lírico, yo solamente explico para ser específico Dice que es un juguete sin brazo Yo como los DJs porque es un juguete híbrido No tengo brazos, solo tengo la muñeca Y también tengo extremidades cuales se respetan ¿Has visto todas mis letras? Yo tengo muñecos desde A a la Z dividido por maquetas Si tú tienes un juguete híbrido Yo estoy jugando con Nemo mano, tengo juguetes líquidos Oye moncolo, lo tuyo solo es paleolítico Lo mío no está para estos chipbolos cítricos Yo tengo mensaje, Manoel, demasiado lo que te traje Pa' quedarse casado con tu pasaje Tu hubieras ahorrado y comprabas un equipaje El equipaje he llevado mi talento Porque es el equipaje que he llevado todo el tiempo Y no tendréis a este molo La naranja porque cambio el movimiento A veces por lo bajo yo porque lo siento Pero después de todo busca atrevimiento Berlín buscando muros, lo grafitaron tanto Que ahora es un lamento ¡Tiempo! Jurado Berlín contra Ares, Ares contra Berlín Jurado en 3, 2, 1 ¡Ares!